mezclar harina con la blanca de jabón nunca fue tan divertido y lo vas a comprobar hoy vamos a hacer esta mezcla mágica y maravillosa mezclando tres ingredientes 100 gramos de harina 110 gramos de cola blanca y 5 gramos de jabón para obtener porcelana jovi vamos a utilizar tapones para conseguir que todas las medidas sean iguales y ahora veréis por qué y al final del vídeo vais a ver un emocionante partido entre el equipo caracol y el equipo tortuga quien será el ganador vamos a comenzar teñiendo la porcelana y en esta ocasión para teñirla vamos a utilizar tizas secas o pasteles secos vamos a rascar un poquito la tiza o la o el pastel seco sobre la porcelana y lo vamos a mezclar muy bien hasta que consigamos hacer un color homogéneo en la porcelana comienzo haciendo un color azul muy suave y un verde con estos colores voy a empezar a preparar el equipo caracol la forma más cómoda de trabajar la porcelana es sobre un papel de horno porque la porcelana ahí no se pega voy a utilizar tapones porque como voy a hacer tres figuras para cada equipo y quiero que las tres sean iguales con los tapones me voy a asegurar que todas las medidas sean exactamente iguales con este trozo de porcelana en color azul muy muy suave voy a hacer el cuerpo de la tortuga estos colores cuando se secan suben un poquito de intensidad voy a hacer esta forma que estáis que estáis viendo que es el caparazón de la tortuga y también voy a utilizar un cuchillo por el lado que no corta para hacer algunas marcas para el caparazón de la tortuga he utilizado un tapón grande de una garrafa de agua de 8 litros bastante grande ahora voy a utilizar un tapón más pequeño y el color verde con esto voy a hacer los zapatos de la tortuga pero necesito que los cuatro zapatos sean iguales así que con esta medida voy a hacer cuatro divisiones cada una de ellas corresponderá a un pie una vez lo tengo cortado le doy forma es una tortuga que parece que lleve botas una vez lo tengo así con el cuchillo le hago un par de marcas en el lateral porque quedan súper graciosas ya tengo listas las cuatro botitas y ahora voy a utilizar palillo de dientes voy a coger solamente la punta del palillo para unir las botas al caparazón en cada uno de los extremos del palillo le voy a poner un poco de cola blanca os recuerdo que cuando la porcelana aún está tierna está fresca vamos a utilizar cola blanca así que le pongo cola en cada uno de los extremos y uno las botas con el caparazón primero le colocó las dos de atrás con un poquito insinuadas como que salgan hacia afuera y las dos delanteras que estén justo para adelante así de esta forma la tortuga se va a sujetar de 10 perfectamente una vez las tengo puestas voy a colocarlo sobre la mesa para que la porcelana quede bien plana y se sujete perfectamente de pie utilizo de nuevo la tapa pequeña pero en esta ocasión solamente media tapa con esto voy a hacer la cabeza hay que presionar muy bien la porcelana entre nuestras manos con mucha fuerza para que no nos queden dobleces y se transformen en grietas con la parte de atrás de un pincel le hago una pequeña hendidura y lo suavizo con la yema de los dedos ahí van a estar colocados los ojos vuelvo a utilizar un palillo introduzco el palillo en el caparazón y después en la cabeza ya tengo la tortuga acabada y he conseguido hacer tres iguales gracias a los tapones porque las medidas son exactas voy a teñir un poco de porcelana en color rosa para hacer unas flores muy sencillas con ayuda de un molde de silicona con las flores voy a decorar las tortugas he hecho flores pequeñas y otras diminutas antes de pegar las flores voy a darle un poco de sombreado a la porcelana porque aún está húmeda voy a utilizar un azul oscuro para el caparazón y en la cara le pongo unos mofletes en rosa y en las patas también le pongo un poquito de color liláceo esto va a hacer que la pieza quede todavía mucho más bonita pego las flores en el caparazón con un poco de cola blanca no demasiadas las justas para que quede bien coqueta de la cara nada más sencillo que utilizar un buril con la punta redondita voy a utilizar pintura negra y para acrílica le hago los ojitos y una sonrisa también le voy a poner unas cejas para pintar lelástica las cejas y la boca he utilizado la punta del palillo porque es mucho más sencillo y como no un punto blanco en los ojos que le da brillo y esa mirada tan dulce con un poco de amarillo un poco dorado pinto el centro de las flores para que tengan un poco más de color de momento el equipo tortuga está acabado aunque al final le voy a hacer algo y ya veréis por qué le doy con el dedo y un poquito de tiza en color rosa para hacer que la flor tenga más fuerza voy con el equipo caracol para los caracoles voy a utilizar un naranja que tenga que sea clarito que quede muy muy bonito mezclo el polvo con la porcelana hasta conseguir un naranja bien lindo una vez lo tengo así voy a empezar a modelar utilizando el tapón grande voy a coger la medida de un tapón os recuerdo que es importante que utilicemos los tapones porque así las piezas nos van a salir todas iguales cuando tengo ya el trozo de porcelana voy a empezar a modelar lo primero presionó muy bien la porcelana con mis manos para que no queden dobleces y después con ayuda de una herramienta o si no lo podemos hacer con las manos sin problemas vamos a hacer un churro que sea larguito y que en una punta en un extremo sea muy estrecho y en la otra un poquito más grueso con el cuchillo voy a separar la parte donde está más gruesa que va a ser la cabeza voy a marcar el cuerpo del caracol haciéndole una marca en todo el contorno del cuerpo cuando hemos terminado nos vamos a asegurar primero le vamos a dar forma y después nos vamos a asegurar que en la parte de abajo que va a ser la que toque con la mesa quede plana para que el caracol se aguante de pie porque si no se nos caería hacia los lados así que ese trocito nos tiene que quedar bien plano ahora con el trozo que he cortado antes voy a hacer la cabeza primero presionó muy bien con las manos para que no tenga dobleces y después le hago una forma que tiene la parte superior de la cabeza un poquito más estrecha que la parte de abajo porque le queda mucho más graciosa una vez lo hemos de lado lo voy a unir al cuerpo utilizando de nuevo un palillo con cola blanca pongo suficiente cola para que se unan perfectamente los dos lados de la porcelana vuelvo a utilizar de nuevo el tapón grande y porcelana teñida en verde clarito con esto voy a hacer el caparazón de la tortuga de nuevo voy a hacer un churro que sea bastante largo y en esta ocasión la pieza súper sencilla solamente hay que hacer un espiral voy a poner cola blanca donde se une el caparazón con el cuerpo lo muevo así como estáis viendo para que se una bien y voy a utilizar un poquito otra vez de pitas para darle un poco de color a la cara unos mofletes en color rosa primero deposito con el dedo y después con un pincel lo corrijo para que quede bien difuminado también le doy un poquito al cuerpo y también al caparazón al cuerpo le he dado rosa y al caparazón voy a utilizar un poquito de azul un azul oscuro para que se vea la diferencia con el verde que he utilizado en la porcelana ya toca pintarle la cara un poco de pintura acrílica en negro para los ojos y voy a utilizar un color marrón para hacerle una boquita abierta y también unas pecas y las cejas esto es precioso para pasar buenos ratos en familia también puede servir para hacer una donación solidaria ahora que vienen fiestas y también podemos utilizarlo para hacer un regalo espectacular para que lo utilicemos es cosa nuestra pero desde luego que tiene muchas opciones ya le he pintado la cara y por supuesto le pongo un puntito bueno dos en este caso le voy a poner dos puntitos de luz en los ojos para que la cara sea diferente a las tortugas para que quede bien unido el caparazón al cuerpo le pongo un puntito de cola blanca y uno la cabeza con el caparazón voy a utilizar un poquito de aluminio en color verde para hacerle las antenas lo corto dos trozos iguales y uno de los extremos lo redondeo un poquito haciendo una anilla cerrada voy a introducir el aluminio dentro de la porcelana y lo voy a pegar utilizando cola blanca el exceso de cola lo retiro para que no se vean los pegotes voy a utilizar pintura acrílica blanca y de nuevo el buril con la punta redonda y le voy a decorar el caparazón haciéndole grupos con tres puntitos en color blanco le decoro el caparazón poniéndole florecitas en color rosa en las tortugas antes le di un toque con la tiza en color rosa y a este a los caracoles no se lo voy a dar para que sean diferentes de una pieza a otra también le voy a poner una flor en una de las antenas una por delante y le voy a poner otra por detrás para que no se vea la flor así como fea y además queda muy muy bien sujeta si ponemos dos ya tengo el caracol acabado de hecho tengo el equipo caracol totalmente acabado hecho tres piezas y la tortuga no está muy contenta porque es un poco más bajita que el caracol así que he hecho una pequeña tortuga que la va a tener sobre el caparazón para pegarla como ya está seca la tortuga voy a utilizar cola block de acetato de vinilo ahora ya tengo felices a las tortugas y aquí no nos podían faltar espectadores fijaros que espectadores tan divertidos van a presenciar la partida tan emocionante que vais a ver al final para hacer el tablero voy a utilizar una tabla gordita de dm le he hecho unos espacios de 8 centímetros para que me entren bien las piezas y esta forma que estáis viendo en el contorno que es como si fuera un poco forma de flor lo recortó y lo pinto he lijado los cantos para que la madera esté bien fina voy a utilizar un rotulador permanente cuadritos de 8 centímetros y marco esto en el centro primero lo hago con el rotulador y sobre esto voy a pintar con pintura acrílica solamente voy a dar una capa de pintura el hecho de que la pintura es un poco clarita va a hacer que se transparente suficiente lo que estoy haciendo para después volverlo a pintar sobre la pintura utilizo la pintura acrílica le pongo un poquito de agua a la pintura para que me ayude a que se transparente lo que he dibujado con el rotulador y de esta forma ya estoy segura que cuando lo pinte definitivamente me va a quedar perfecto fijaros cómo se transparenta a través de la pintura con un poquito de tizas secas le voy a pintar el contorno utilizando un pincel voy a ir repartiendo y dándole color a todo menos al centro para dar más ambiente a este real club de la pradera he hecho también unas setas la afición ya está preparada y comienza el gran partido mueve la primera ficha el equipo caracol y comienza a jugar el equipo tortuga el equipo caracol comete un error y el equipo tortuga se hace con la victoria y el equipo tortuga pide una segunda oportunidad y comienza señoras y señores una nueva partida súper emocionante la audiencia está súper atenta a lo que va a suceder el equipo caracol comete un error y se hace con la victoria el equipo tortuga mezclar harina jabón y cola se ha convertido en un juego muy divertido para disfrutar en compañía y hacer un regalo emocionante como siempre os digo solo me queda deciros una cosa un besito muy muy fuerte y hasta el próximo tutorial